La Comisión Nacional del Agua informó que a partir de mañana viernes, la circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera tendrá a debilitarse y se desplazará hacia el sur de Estados Unidos, lo que pondrá fin a la tercera onda de calor. En su último reporte, la Comisión aclaró que las temperaturas máximas superiores a los 40 grados continuarán presentándose en el noroeste y norte del país. El reporte señala que una línea seca prevalecerá sobre el noroeste de la República Mexicana en interacción con la corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica superior. De igual forma, la ola de calor ha afectado a 13 millones de alumnos de educación básica de 18 entidades de la República, señaló el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Es importante reconocer que los fenómenos atmosféricos extremos seguirán siendo parte de nuestra normalidad. Celebremos que, ante la actual afectación, ya se hayan tomado medidas de adaptación para que estos fenómenos no afecten de manera recurrente la garantía de los derechos de niñas y niños y adolescentes, haciendo énfasis en particular de su derecho a la educación, señaló a través de un comunicado Fernando Carrera, representante de UNICEF en México. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que Kia Chávez Domínguez, la egresada de la UNAM, encabezará la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral y será representable del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Van a decir que es una subsecretaria, pero es importante que a mí me importa mucho por lo que hace el beneficio de los jóvenes. La subsecretaria del Trabajo, donde estaba Marat, que atendía a jóvenes construyendo el futuro. Acuérdense ustedes que hay cargos y encargos. A mí me importa que estén en los encargos mujeres, hombres comprometidos y ella va a hacerse cargo de este plan, dijo en la conferencia de prensa. Esta fue la sección nacional con Melisa Ruiz.